¿Qué es la cifra récord de facturación? En el 2016 hemos alcanzado una cifra récord de facturación. Después de 25 años de historia, el 2016 ha sido el mejor año en términos de ingresos. Hemos alcanzado 63.5 millones de euros, que es una cifra récord de facturación. Eso se ha basado fundamentalmente en nuestras soluciones cloud. Han ayudado de una forma determinante para alcanzar esta cifra. Ya ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años claramente. Y en este 2016 se ha confirmado un poco esta tendencia. Nuestras soluciones cloud crecen a ritmo de dos dígitos durante los últimos cinco años. Y como te decía, hemos alcanzado esta cifra récord de facturación que estamos súper contentos. Bueno, yo creo que las soluciones cloud tienen unas grandísimas ventajas para nuestros clientes. Fundamentalmente yo destacaría la capacidad de evolución, que es evidente, que cuando formas parte de una plataforma, de una plataforma lo suficientemente sólida y con capacidad de inversión, pues te vas a beneficiar enormemente de la evolución de esa plataforma. El segundo, pues sin duda, proyectos mucho más acotados. Ya partes de una solución que te va a dar gran parte de tus necesidades, pero necesitas obviamente un proyecto, pero siempre van a ser proyectos mucho más cortos de los que veníamos trabajando a lo largo de los últimos años. Son proyectos mucho más acotados, donde vas a obtener resultados mucho más rápido. Y tercero, obviamente, es el coste. Son soluciones mucho más acotadas en el coste y, por lo tanto, pues es una grandísima ventaja para nuestros clientes. Si junto con estas ventajas, pues efectivamente vemos que hay todavía un nivel importante de soluciones obsoletas en el mercado, pues se convierte en una grandísima oportunidad. Tenemos una solución muy competitiva que ofrece grandes ventajas a nuestros clientes y un mercado, un parque todavía de soluciones obsoletas que necesitan migrar a las nuevas soluciones en la nube y, por lo tanto, se convierte en una gran oportunidad para Meta4 y, sobre todo, para nuestros clientes. Sí, a lo largo de este 2017 vamos a lanzar una nueva línea de soluciones. Entendemos que la tecnología se tiene que convertir en un aliado del Departamento de Recursos Humanos, del Director de Recursos Humanos. La tecnología nos da posibilidades que probablemente hace años no teníamos y, sobre todo, soluciones de recursos humanos en la nube. Sobre esa base, pues vamos a lanzar una nueva línea de soluciones que buscan fundamentalmente eso, que nuestros clientes se aprovechen, digamos, de nuestro conocimiento, del conocimiento que hemos acumulado durante 25 años sobre temas muy concretos y que les permita poner soluciones de gestión de personas, digamos, en tiempo, casi te diría, en tiempo récord y que puedan obtener resultados también en tiempo récord, dirigidas fundamentalmente a temas de selección, de formación y evaluación de personas en sus distintas modalidades. Para nosotros esto es un tema estratégico, donde el mercado va a conocer cuáles son estas soluciones en las próximas semanas, vamos a hacer el lanzamiento de esta nueva línea de soluciones y creemos que es claramente un tema que va a ser de mucho interés para las organizaciones en general.